De acuerdo con el funcionario, esa mayoría de infectados corresponde a un 70% que se encuentra en unidad de cuidados intensivos y en hospitalización, y advirtió que el cuarto pico de la pandemia en Barranca Bermeja es una realidad. Hoy después de varios meses, desafortunadamente tenemos que volver a tocar el tema de la ocupación COVID, porque las camas cada vez se están ocupando más para estos pacientes. Hoy tenemos alrededor del 70% de pacientes COVID sin vacunas. Esto es preocupante, estamos observando que los pacientes que no se vacunan, la gran parte, son los pacientes que se encuentran hospitalizados. Sin embargo, no significa que el que se vacune no le va a dar COVID, pero la probabilidad de muerte y el riesgo como tal de muerte es menor para las personas que se vacunen. El llamado por parte de las autoridades de salud a todos los ciudadanos es a comprometerse con la vacunación para disminuir el riesgo de enfermedad grave y fallecimientos. Invitamos a las personas para que se acerquen a nuestra institución, Hospital Regional del Magdalena Medio, igual a cualquier clínica IPS de nuestro país, porque debemos vacunarnos y es una obligación de todos, es un compromiso de todos. Hoy en el edificio donde vivo, sacando la basura, me subo al ascensor y encuentro a un muchacho tosiendo, estornudando y sin tapabocas. Le pedí el tapabocas, se pone bravo y esto es falta de cultura, esto es falta de compromiso, eso es un compromiso de todos. Además, se insiste en seguir adoptando las medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas y el distanciamiento social.